Hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy José Ra, disculpándome con ustedes porque pues teníamos planeado un directo, pero lamentablemente por fallas técnicas no lo logramos hacer. Sin embargo, aquí estamos informando y traemos lo que son las anotaciones de los jugadores, mejor dicho, pues el punteo de los jugadores del 1 al 10 en el estado que estuvieron en el partido de hoy. Y pues acá ustedes van a empezar a sacar sus conclusiones, el día de mañana si Dios no lo permite vamos a estar sacando lo que es el análisis completo del partido, así que no se lo pueden perder. Amigos, pues arrancamos de una vez con la información, hoy por ser Video Express pues no tiene lo que es la correspondiente introducción, sin embargo te pido que por favor te suscribas, dejes un buen like y le des duro a la campanita. Bueno, empezamos en el arco, estaba peleado el arco, ¿quién era el que estaba? Si Ricardo Jerez, el canche moscoso o Nico Jaén, al final se la lleva Nico Jaén y pues le hemos puesto una anotación de 8.5. Y el papel que desempeñó Jaén en este partido fue de espectador. La verdad pues Jaén solo tuvo más de dos jugadas donde tuvo que intervenir, una en tiro libre, lejano, que a puras penas solo se agacha a recogerla. Y la otra que por un error de comunicación con Gordillo y con Pinto, pues por poco nos marcan el gol en el minuto 80 y algo, pero pues al final Steven Robles corrigió bien la jugada. Por eso pues le damos una anotación de 8.5, fue una actuación destacable, arco en cero, sin embargo pues tampoco no fue un partido en el que Cuba le exigió bastante. Nos vamos con Gerardo Gordillo, le ponemos el punteo de 8.5 también a Gerardo Gordillo, ¿por qué? Fue el único que se dedicaba a tocar el balón, era el único que no quería salir al pelotazo y era el que proponía algo diferente en la saga. Sin lugar a dudas Gerardo Gordillo pues se puede convertir en un referente a la selección en los próximos años, con 26 años de edad, Gerardo Gordillo pues tiene rosa internacional y ha estado mostrando cada vez mejor su nivel. Sin embargo, en ciertos momentos pues quiera que no, el jugador no es tan rápido y se le veía superado por los atacantes cubanos que tenían una gran velocidad. Es por eso que le hemos puesto la anotación de muro con 8.5. A Pinto, que era el centro del centro de la saga, le pusimos lo que fue el cabeza fría. De verdad, qué partidazo el que se disputó Pinto el día de hoy. Le pusimos una anotación de 8.9 y le soy honesto, a mí me sorprendió mucho el liderazgo que ejerció Pinto. Después de la salida de Sarabia, él quedó como capitán y la verdad pues ordenó muy bien a la línea del fondo. Y si algo tuvo bueno Guatemala en este partido fue la defensa. Eso pues nos podría apoyar contra equipos como Panamá y Curacao. Pero bueno, el partido ante Cuba pues en las muchas ocasiones que tuvo que actuar Pinto de capitán, tuvo que actuar también al corte, lo hizo bastante bien. Y pues al final creo que nos dio una alegría ver a Pinto después de tener ciertos partidos malos con comunicaciones y alguno que otro con selección. Verlo con la autoridad y con la firmeza que tiene ahora. Sin lugar a duda pues se gana esta apuntación de 8.9 y también el merecido reconocimiento de cabeza fría. Vamos con Moisés Hernández, el cual pues le ponemos el apartado de presionado. Sin lugar a dudas de los tres defensas centrales que salió Guatemala, fue el que más presionado estuvo todo el partido. En todas las ocasiones tuvo problema para conectar con Steven Robles debido a que Steven Robles pues le venía doble marca. Y pues esto presionaba mucho a Moisés Hernández, por eso le pusimos una anotación de 7.5. Es un seguro Moisés al momento de tener la pelota. Sin embargo no se lograba asociar ni con la Toña ni tampoco con Sarabia. Y esto ocasionaba que él fuera uno de los que más tirara pelotazos para buscar el espacio y explotar la velocidad de Arwin Long. Que lamentablemente este partido no fue el del jugador Chapin. Vejamos al medio campo donde acá nos encontramos con ya los problemas. Salimos con un Rodrigo Sarabia, el cual le ponemos una anotación de 6.5 y un sobrenombre de revalorado. Después de unas pésimas participaciones tanto con Puerto Rico y también con Nicaragua, pues en este partido estuvo cumplidor. Fue muy bien al corte, a veces pues quiera que no se hacía falta más la presencia de alguien en el medio campo que pudiera crear jugadas. Y es por eso que tiene esta anotación de 6.5. Nos vamos a su compañero, el cual pues fue la Toña Márquez. Y le hemos puesto una anotación también de 6.5 y el sobrenombre de presencial. Fue un jugador que cumplió, sin embargo, pues eso solo prestó su presencia. No hizo nada diferente de lo que se le podría estar pidiendo. Ambos jugadores se dedicaron a defender más que atacar. Y esto pues se vio también en la declive del fútbol de Guatemala en los últimos 15 minutos del primer tiempo. Sin embargo, pues la Toña Márquez fue el único que terminó los 90 minutos y el segundo tiempo pues levantó bastante. Se logró acomodar un poquito mejor con el Moyo Contreras, pues ya se ubicó él solo en la zona defensiva y le dejó toda la responsabilidad ofensiva al Moyo Contreras. Sin lugar a duda, esta dupla pues nos gustaría verla de diferente manera. Yo pues hubiera opinado tal vez poner a Rudy en vez de Rodrigo, pero son cuestiones del director técnico. Viajamos a los extremos donde encontramos a Allen Llanes, al cual le pusimos nada más y nada menos que el callabocas. Ya no es el tapabocas como en la época de la pandemia que estamos viendo, pero es el callabocas. La verdad, el pobre Allen Llanes fue el que más se le estuvo criticando su convocatoria y también su puesta en el equipo titular. Debido a que muchos decían que no era un jugador ofensivo y otros decían que era un jugador muy defensivo. Y en este partido pues demostró que estaba para ambos. La verdad fue un corre caminos en todo el partido. El partido se merece el apodo que le hemos puesto y nos cayó en la boca a muchos. Era el único que se asociaba con el chucho. Fue el que puso aquel centro que remata Darwin Lom y se va muy poco, muy, pero muy poco del arco rival por un desvío de un defensa cubano. Y pues Allen Llanes disputó 45 minutos. Entonces cometió una falta, una falta fragante que le costó la tarjeta María y entendemos que por allí pues hubiera venido también su suplencia a los 45 minutos. Viajamos a la otra banda donde, y por cierto, pues le ponemos a Allen Llanes una anotación de 8.9. Fue muy sobresaliente Llanes, logró parar muy bien los envistes del ataque cubano y pues por eso le pusimos esta nota tan sobresaliente. Viajamos ahora con Steven, el pelón Robles, al cual pues le ponemos lo que es la ponderación de presionado. Si hubo un equipo, un jugador que tuvo mucha presión en este equipo, fue la banda de Moisés Hernández y del pelón Robles. La verdad, todo el tiempo estuvo obligado a estar en la defensa, a estar muy pendiente de los carrileros, estuvo muy concentrado y pues por eso le pusimos esta parte de presionado. Por su parte, el pelón Robles tuvo muy buenos destellos como siempre, hizo un disparo apresurado que se fue pero cerquísima del arco rival. Y también en el segundo tiempo, ya cuando el partido se estaba quebrando a favor de Guatemala, pues tomó la iniciativa y se fue en varias ocasiones al ataque. Así que por eso le pusimos este título de presionado en el primer tiempo y en el segundo tiempo le pusimos el título de pulmón. Es el jugador que tiene doble título porque en el primer tiempo pues se vio ciertamente muy presionado, pero en el segundo tiempo era un pulmón que venía e iba. Entonces por eso pues se gana esta ponderación el pelón Robles y su puntuación para nosotros, obviamente que no tenemos una verdad absoluta, es de 8.0. Pero viajamos al ataque donde pues va a haber mucha controversia y Luis Martínez, el cual era un torito en la cancha, como bien lo decían los comentaristas, le hemos puesto nada más y nada menos que sobrenombre de luchador con una ponderación de 7.0. Fue el anotador del único tanto del partido, siempre estuvo buscando ir a luchar por el balón. Sin embargo no podía encontrarse con Darwin Lom ni tampoco con el Chucho López, se le vio muy incómodo en el partido y pues al final la ponderación es la que tiene y logró un gran gol en las eliminatorias que nos da la gran victoria. Darwin Lom, el centro delantero, aquí van a haber muchas críticas, fue un jugador que se peleó todos los balones, sin embargo pues la mayoría de las peleas resultaban en el suelo debido a la fortaleza de los defensas cubanos y también pues es algo de renombrar que el jugador tuvo un gran desgaste físico, fue uno de los pocos que estuvo corriendo, sin embargo le hace falta madurar todavía en saber en qué momento apresurarse a presionar y en cuáles no, por eso le ponemos el sobrenombre de impreciso. Le ponemos una calificación a Darwin Lom de 6.5, fue uno de los que tendría que haber creado más peligro para Guatemala, hizo dos remates interesantes pero se vio ahogado por una defensa cubana muy bien colocada. El Chucho López, le ponemos un sobrenombre de sobresaliente, la verdad en los primeros 20 minutos del Chucho López en el primer tiempo fueron renombrables, la verdad tuvo muy buena conexión con Darwin Lom como con Allen Llanes, sin embargo como iba pasando el partido de Guatemala, iba perdiendo la pelota, el Chucho López iba desapareciendo, al contrario de sus dos compañeros, pues el Chucho López era el único que mostraba lo que era un interés por buscar un disparo de fuera del área, también por regatear y por buscar crear jugadas, es por eso que le damos la ponderación al Chucho López de 8.5, es uno de los jugadores más relevantes de Guatemala y pues esperamos seguirle viendo más tiempo en la selección y que así pueda ir conociéndose mejor con los jugadores. Ahora vamos con aquellos jugadores que ingresaron de cambio, aquellos jugadores que eran llamados a ser revulsivos para el equipo y pues al medio tiempo ingresó Pineda por Llanes, la verdad pues esta incorporación llamaba mucho la atención, sin embargo el jugador pues hizo un papel muy estable y por eso le hemos puesto el sobrenombre de cumplidor, sin embargo en la defensa a veces dejaba mucho que desear por la rapidez de los jugadores cubanos, no es tanto por falta de talento sino por la rapidez del rival y es por eso que le hemos puesto una nota de 6.5, también tenemos a jugadores interesantes como Márquez que entró por el mollo y también salió Rodrigo Sarabia que entró por el mollo y al mollo Contreras pues le hemos puesto una ponderación de 6.5 y le hemos puesto el motor, ¿por qué? porque cuando entró el mollo Contreras se vio la diferencia, hubo alguien que buscaba un pase para un lugar y para el otro, estuvo peleando ciertos balones, sin embargo al final pues no pudo tener una participación tan destacada del mollo Contreras porque Guatemala ya estaba jugándose la vida, ya no estaba teniendo tanto el control de la pelota y se estaba llegando más al arco rival solo pues por llegar, ya no estaba estructurándose las jugadas y al final esto le pasó factura al mollo Contreras. El mismo minuto 63 entró Marvin Ceballos por Luis Martínez, fue un partido algo agridulce para Marvin Ceballos pues era nuevamente partido eliminatorio, sin embargo no pudo desbordar como él quería no se lograba comunicar bien con el pelón Robles y al final pues esto pasó factura hubieron dos o tres jugadas donde perdieron la pelota por culpa de una mala comunicación y es por eso que le ponemos el sobrenombre de cumplidor con una nota de 6.5 por allí también ingresó al minuto 75 el flaco Martínez por Darwilom totalmente ausente el flaco, tuvo más que algún cabezazo que no fue bien dirigido a la portería sin embargo fue alguien presencial y es por eso que le hemos puesto ese sobrenombre presencial con una nota de 6.5 y el último cambio el cual pues no le pudimos poner ninguna ponderación porque solo entró un par de minutos fue Nico Rittmeier la verdad que nos molesta ver a Nico Rittmeier en esta posición que no le dan demasiados minutos, no entiendo, estoy bien honesto como el director técnico Amarini Viatoro no cambió el esquema para poder tener a Nico Rittmeier y a Chucho López juntos creo que nos hubieran dado bastante desequilibrio y al momento de ir ganando 1 a 0 era momento que entrara Nico y rompiera el partido amigos, estas son las anotaciones de los jugadores mañana se viene un análisis de verdad destacado por todo el partido estoy aguantando el enojo que traigo y pues mañana espero ver otra vez el partido para ya hablarlo con más tranquilidad con todos ustedes soy José Ra, por favor déjense un buen like compartan todo nuestro contenido y pues nos vemos en próximos videos chao